El secreto del éxito, como un anciano campesino conquistó un banco y transformó una comunidad. Hace muchos años, en un pequeño pueblo rodeado de verdes campos y montañas, vivía un viejito campesino llamado Don Elías. A sus 80 años, su rostro estaba marcado por las arrugas que contaban historias de una vida dedicada a la tierra. Don Elías era un hombre sabio, pero su humildad y sencillez a menudo pasaban desapercibidas para los demás. Un día soleado, Don Elías decidió aventurarse fuera de su tranquilo pueblo y visitar la ciudad cercana. La razón de su viaje era un misterio para todos, incluso para él mismo. Sin embargo, cuando llegó a la ciudad, sus pasos lo llevaron hacia un imponente edificio de cristal y acero que se alzaba sobre los demás, un lujoso banco. Con su sombrero de paja y su bastón, Don Elías entró al banco con determinación. La gente bien vestida y apresurada que llenaba el lugar no pudo evitar mirarlo con sorpresa y algunos hasta con una pizca de condescendencia. Don Elías, sin inmutarse, se dirigió directamente hacia el mostrador principal. Buenos días, jóvenes. Saludó con una sonrisa amable que revelaba la sabiduría de sus años. Vengo a reclamar lo que es mío. Los empleados del banco, atónitos, intercambiaron miradas de incredulidad antes de estallar en risas. La idea de que un anciano campesino reclamara ser dueño de un banco tan elegante resultaba absurda para todos los presentes. Oh, pero qué chiste tan bueno. Exclamó el gerente, entre carcajadas. ¿Quizás esté buscando el banco de tierras? Don Elías permaneció tranquilo, como si estuviera acostumbrado a ser subestimado. Entonces, con calma, sacó de su viejo zurrón un antiguo pergamino amarillento y lo extendió sobre el mostrador. Aquí está la escritura que lo demuestra. Este banco me pertenece desde hace más de cincuenta años. Las risas cesaron abruptamente cuando los ojos de los presentes se posaron en el pergamino. Las letras gastadas pero legibles revelaban una verdad inesperada. Don Elías era, de hecho, el dueño legal del banco. Resulta que décadas atrás, en un acuerdo de préstamo con un agricultor en apuros, Don Elías había colocado sus tierras como garantía, sin darse cuenta de que también incluía el banco local. El silencio se apoderó del lugar mientras todos procesaban la sorprendente revelación. El gerente, sintiéndose incómodo, buscó confirmación en los registros del banco y pronto confirmó que la escritura era auténtica. La noticia de que el aparentemente humilde campesino era el dueño del lujoso banco se extendió rápidamente por la ciudad. Don Elías, en lugar de enojarse o exigir cambios, optó por mantener la propiedad del banco pero permitió que los empleados y la administración continuaran con sus funciones habituales. La historia de Don Elías se convirtió en una leyenda local, recordándonos a todos que la apariencia a menudo puede engañar y que la verdadera riqueza no siempre se encuentra en la opulencia, sino en la sabiduría y la humildad. Desde aquel día, cada vez que Don Elías paseaba por la ciudad, la gente ya no se reía de él, sino que lo saludaba con respeto y admiración. Después de que se revelara la verdad sobre la propiedad del banco, la vida de Don Elías experimentó un cambio sorprendente. Aunque seguía siendo el mismo hombre humilde y trabajador, la gente del pueblo y de la ciudad comenzó a verlo con nuevos ojos. La noticia de su inesperada fortuna se propagó más allá de las fronteras de la ciudad, atrayendo la atención de empresarios y medios de comunicación. A pesar de su nueva posición como dueño del banco, Don Elías decidió no alterar drásticamente su estilo de vida. Continuó viviendo en su pequeña casa en el campo, rodeado por el verdor de sus tierras. Su sencillez y generosidad se volvieron legendarias, y el banco, que ahora oficialmente llevaba su nombre, adoptó un enfoque más comunitario. Don Elías decidió destinar parte de los beneficios del banco a proyectos locales que beneficiaran a la comunidad. Se establecieron becas para estudiantes talentosos, se financiaron proyectos agrícolas sostenibles y se mejoraron las infraestructuras del pueblo. Aunque era propietario del banco, Don Elías quería asegurarse de que la riqueza se compartiera para el bienestar de todos. La gente del pueblo y la ciudad aprendió a apreciar las palabras de Don Elías, que siempre insistía en que la verdadera riqueza no estaba en las posesiones materiales, sino en la conexión con la tierra, la sabiduría acumulada a lo largo de los años y la capacidad de contribuir al bienestar de los demás. A medida que pasaba el tiempo, Don Elías se convirtió en un mentor y guía para muchos, compartiendo sus experiencias y conocimientos con quienes estuvieran dispuestos a escuchar. Su historia inspiradora se convirtió en una lección de vida para las generaciones futuras, recordándoles la importancia de la humildad, la honestidad y el servicio a la comunidad. El banco, bajo la nueva dirección de Don Elías, adoptó prácticas éticas y sostenibles, convirtiéndose en un modelo a seguir en el mundo financiero. Los empleados se encontraron en él no sólo a un dueño, sino a un líder que valoraba a cada individuo y fomentaba un ambiente de colaboración y apoyo mutuo. Con el paso de los años, Don Elías dejó un legado duradero que trascendió en las fronteras de su pequeño pueblo. Su historia se convirtió en una leyenda que recordaba a todos que la verdadera grandeza se encuentra en el corazón, en la capacidad de influir positivamente en la vida de los demás y en la conexión con lo que realmente importa en la vida.